Días De pensar en ti Días de ser o no ser De tener o no tener Días urgentes Que como vienes se van Días que siempre se suelen forzar Días para pedir o regalar En la parra de un bar Días para olvidar O recordar Días para apurar En la habitación Más fría de un parter Días para mentir Y en tu amanecer Días tranquilos Que no van a amar Días que echan raíces en mí Días que no van a amar Días que siempre se van a amar Días que no van a amar Días que no van a amar ¡¿es un parterrucho al mejor?!?! Un día es urgente y como vienen se van Días que siempre se suelen torcer Días tranquilos que no van a más Días que echan raíces en mí Días que siempre se suelen torcer